Esta es la zona, pero con cuidado, en marcha. No, me voy contigo. ¡Cóbreme! ¡Cóbreme! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Bomba lista! ¡Atención! ¡Vigila! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Atención! ¡Dame un segundo! ¡Locul! ¡Vale! ¡Hecho! ¿La gente hace unas cosas? Eso es más complicado que lo todavía. Uno menos del que preocuparse. Un rezagado. 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 No, no me acuerdo. Vale, sí, que pasa. ¡Espera! Ha cubierto. ¡Se ha caído! ¡No se preocupa aquí! ¡Por ahí, rezagado! ¡Espera! Vale, hecho. ¡Me han dado! ¡Me han dado a base de bien! ¡Me han dado a base de bien! ¡No! ¡No compro esta historia! ¡No compro! Dime si funciona. A ver... A ver... A ver si ha caído. No sé... Si... ¡Seis de nueve! Alguna bomba que... ...habría puesto por ahí. No sé si la he tragado. ¡Eh! ¡Un turista! ¡Me cago en la mierda! ¡Me cago en la mierda! ¡Un puto mueble! ¡Un pedo mueble! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Me cago en la mierda! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Fui hambre! ¡Acabe! En marcha. No hay gente No hay gente No puedo ir Se lo van a matar ¿Viene? ¿Viene? ¿Quién habla? No hay gente Acuérdate Apunta tú Yo tengo que curarme No hay gente Vale 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 Solo que me han hecho refuerzo acá Ostras que nada Pues ahí Somos tres Exacto No hay gente No hay gente el señor y no es muy importante a ver si por aquí puedo irme Aquí, aquí, aquí. ¿Sí? ¿Creéis que va a ser como el res nivel 4? ¡No! 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 ¿Dónde me ha matado? ¡No! ¡No! El... ¿Cuál? ¡Madre mía! ¡No! Son dos lineas temporales diferentes. ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Si vienen 3 a la vez! ¡No puedo! ¡Si vienen 3 a la vez! ¡No puedo! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡No! ¡No puedo de lado a salir! ¡Boma! ¡No! ¡No puedo! ¡Vamos por acá! Voy a recordar las veaxias. Bomba lista, atención. Nada, 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 nada. ¿Qué ya es? No, nada, 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 nada. Increíble. 6 de 9. Bueno, necesito 3 más. 3 bajas más y 6. A ver cómo va. ¿Qué es la parte? 46 más 10. Bueno. Bueno, pues una más. Una más, 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 una más. La 1 y media de la mañana ya. Nada. No sé. No. Para que no mejore el tiempo. No sé. Bueno, pues he acabado. Tú sabes que haya menos concentración de polen, gramínea, olivo y todo lo que dé alergia. Todo lo que pase. ¿Qué así? Pocaven presión. Nada. Aquí. Tengo que matar 3 más. Con los 3 más me vale. No, nada. No, nada. Nuestro líforma. A ver, me voy a enterar para que rato. Ay, Dios mío, qué calor tengo. Mucho cuidado, se han visto cazadores por esta zona. Vale. Espera. Ya están disparando, tío. Acabé, en marcha. ¡Cazador! ¡Cazador! ¡Cazador, cuidado! ¡Renquido! ¡Una reina! No sabía, tío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Uy, qué maravilla Allí Allí La KD, en marcha Bomba lista, atención Bomba lista, cuidado Rezagado allí Cuidado, un rezagado Vale, hecho Bomba lista, atención Bomba lista, atención Hijo de puta El tejado, qué cabrón En el tejado Entonces me ha visto Pueden poner bomba Un rezagado Un rezagado Un rezagado ah claro los amigos los amigos junta con el otro con el otro brazo no están muertos las bombas son las que yo puse vigila acabe en marcha cobreme vale hecho bien dormado esperamos a que aparezcan aquí esperamos a que aparezcan los compañeros no lo veo 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 bueno no lo veo no lo veo Estamos jodidos. Sí, 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 se ha notado. Está callado. Vete a dormir. Hijo de puta, ¿por qué lado? Por detrás. Hijo de puta, Larger. Qué bueno, cabrón también. Sí, claro, voy a atravesar el coche. Acabé, en marcha. Cuidado, ayúdame. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hostia. Me muerto, tío. Me ha jugado ese cerdo. No, tío, no te gastes 13, 11, 10, 9, 8, 7 Yo llevo 7 de 9 Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Vale, hecho A dormir Vale, hecho Vale, hecho ¿De qué? De lo destacado Tirador, atención Que alguien me cubra mientras me ocupo de esto Cubridme mientras me ocupo de esto Cuidado, hay un lucidado ¡Apunta tú! Yo tengo que curarme Te toca Sacaré, en marcha A ver si puedo plantearlo desde aquí arriba Mira, claro 我かった Si, van a ir Ah, ¿verdad? aluminum No se sabe. Sí, pero pensaban en retrasarlo por motivos de mejorarlo. Bueno, pues ya está.